muy buena gente como estamos estamos aquí en satisfactor y creo que ese es el cuarto capítulo ya señores yo estoy grabando todo en un día vale por eso no me veis cambiarme de ropa ni de gorra estamos ya con la motosierra tenemos ya la motosierra prácticamente no la tenemos pero quería hacerla con vosotros delante ya tengo todos los materiales que necesito vale los está pillando ahora me faltan tornillos pero si no me equivoco aquí deberíamos tener tornillos efectivamente mira todos los materiales que tenemos aquí guardamos chavales mirar todo lo que tenemos ahí guardado eso automático todo viene tenemos ya el biocombustible más sólido el más potente es este de aquí abajo y eso cómo se hace bueno se hace con el resto de cosillas y ahora con la motosierra podemos conseguir biocombustible a manchalba fabricamos la motosierra vale tenemos la motosierra y para usarla nos la vamos a equipar en las manos esto consume biocombustible no o qué vamos a ver si puedo cortar este árbol vale hace falta el biocombustible vale 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 primero tenemos que brillar por ejemplo esto 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 espero que sirva para eso porque como nos sirva para el generar biocombustible estamos apañados biomasa fabricamos fabricamos y fabricamos vale tenemos ya ahí 8 detrás de misales no lo veis pero ahí está lo veis ahí tenemos 8 20 24 y con eso supongo y que más que nos ha dado y me que no se está dando materiales para que mira esto como tengo así haciendo la mano si vale al psicodélico vale 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 estoy consiguiendo materiales no no mi serios en su historia me asusta la tía hablando vale esto sí esto ya nos permite tener material a mansalva chavales voy a formar voy a formar hasta que llenar el inventario señor hasta que sea hasta la gasolina vale chavales que tiemble el amazonas que tiemble el amazonas con esta motosierra locos se ha deforestado una corto lo que había allí lo de forestado no sé si luego crecerá no crecerá o si nos tenemos que mudar vamos a conseguir más árboles pero llevo aquí mira todo encima mira todo lo que va encima de hecho no vamos ya voy yo no sé si si entra no me entra en el inventario de hecho me ha gastado todo el combustible lo veis no sé si lo veis pero estamos aquí a cero lo veis a cero pero combustible y ahora se supone que este combustible lo podemos sugradear lo podemos sugradear a biomasa y sabio masa pues dura ya mucho más de hecho aquí puse biomasa veis y todavía está aguantando ahí y aquí puse no aquí no hay nada ahora lo pondremos vale pero primero vamos a gastar la biomasa que supongo se podrá hacer a mano también pero no sé así que mira cinco mil y tal tenemos cágate porque no deja a porque no hay espacio en inventario fíjate y de brodel fíjate no me deja vale vale vamos a hacer una costilla vamos a dejar aquí por ahora que no sé ni para qué sirve y ahora sí nos debería dejar ya ves ya ves ahora sí ahora volamos a no vamos a dejar aquí yo que sé esto por ahora y seleccionamos el siguiente hito vale ahora lo seleccionaremos pero ahora ya podemos hacer la masa ocha estamos el combustible mejor dicho supongo que también se puede hacer automático no a ver porque yo no he visto que el constructor lo haga oa lo mejor si a ver receta biocombustible sí sí que lo hace sí y que lo hace pues quizá debemos quizá deberíamos poner uno por allí o algo sabes y meterle aquello combustible sí ya que aquello tiene un yo creo que si va a ser ideal ya que aquello tiene como tal aquí biocombustible este de estos 27 de posee y todavía queda sale puse bastante y todavía queda vale vamos a ver vamos a construir aquí constructor pues esto se lo pongo yo a mano entiendo falta la placa joder guarda de eso ya ti me está poniendo nervioso vale vamos a colocar entonces un almacenamiento en verdad podemos hacer aquí y esto cuánto alimenta esta 44 44 44 de 4 y aquel vamos a hacer las placas primero este aparato por cierto no sé si lo visteis porque esto lo he hecho fuera de cámara este aparato estoy usando ahora mismo pero básicamente es eso ¿no? que para esto me hace falta planchas y para las planchas me hace falta lingotes y para los lingotes que me hace falta espacio en el inventario vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos por parte en verdad no porque claro no no iba a hacer una cosa lo voy a hacer aquí que es que no no me da el espacio a ver si puedo fabricar esto organización con todo si no no me lo puedo permitir vamos a ver vamos a soltar cosas vamos a soltar vamos a soltar esto de momento esto vale vamos a colocar aquí esto y ahí colocaremos más ahora ¿vale? esto voy a colocarlo ya aquí tenemos vale vamos a colocar un poquito de biomasa de la buena de la buena a la mejor de la mejor la superior que nos despreocupemos un buen rato de de la energía vale colocaremos ahí yo creo que con esto ya tenemos para un buen rato vamos a colocar esto aquí nos despreocupemos bien vamos a construir lo que he dicho que sería nos hace falta placas nos hace falta placas nos hace falta también algunos barra de hierro pero eso tenemos por ahí que se hacen solas se supone bueno en verdad nos hacen sola en verdad nos hacen sola bueno voy a preparar todo el material y preparamos la siguiente fase de producción vale lo que estoy haciendo es colocar este almacenamiento aquí de aquí sacaremos un constructor con la X saco la Q constructor lo ponemos aquí por ejemplo vale metemos aquí las cintitas bien y y de aquí sacaremos otro almacenamiento si porque no otro almacenamiento me faltan planchas de hierro ahora las pillaremos pero por lo pronto aquí lo que vamos a poner es hacer biocombustible si si biocombustible y aquí le metemos masa aquí le metemos esto y le metemos esto en teoría debería funcionar no ok no vale no vale no a ver a ver receta la biomasa se genera con hojas y se genera con madera vale lo que me quiere decir es que vale vale gente lo que he hecho en sustitución de aquello que había allí es colocar esto que veis aquí vale he colocado aquí dos almacenamientos he colocado dos constructores he colocado lo que estáis viendo aquí o sea lo he hecho así para que no se vea tan feo y ahora se supone que aquí yo pongo biomasa madera vale y aquí colocamos madera o lo que sea la madera vale y allí pues biomasa hierba y aquí colocamos hierba porque es que cuando vayamos a la motosierra va a salir hierba y tal de forma indistinta y aquí colocamos la receta de biomasa hierba vale colocamos la corriente de aquí la putada aquí estamos vale igual vale igual porque colocamos aquí otro de esto y hasta como ahora ya la biomasa la vamos a tener entre comillas yo creo que a mansalva colocamos otro aquí nos falta alambre ahora iremos por alambre vale pero básicamente ya entendéis ¿no? la vaina lo que haremos será aquí colocar otro almacenamiento ojo que no te imaginas que podemos suministrar no lo probaba no lo sé lo mismo funciona ahora entendré lo que os digo lo mismo podemos autosuministrar la biomasa a los no 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 porque no tiene no lo pone es manual lo pone manual es manual lo ponía a lo mejor más adelante podríamos obtener un un girador de biomasa automático pero de momento no vale ¿qué tenía que hacer yo? ¿qué tenemos que hacer? ¿plancha será? a ver electricidad constructor biomasa ¿no? esto y alambre 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 lo que me falta el alambre y alambre se supone que bueno no se supone porque no va a haber lo voy a hacer a mano porque es que allí no se genera alambre se genera ¿entendéis? vamos a hacer ahí no se ¿cuántos eran? no me he fijado yo creo que con 16 vamos volando ¿no? a ver esto pide ah no pide 25 y 15 placas vale pues nada 25 alambres y 15 placas vale se supone se supone que ya tenemos alimentado eso eso bueno no tenemos alimentado porque falta falta meterle aquí la receta se apuesta vale la receta se apuesta vamos a meter aquí de momento yo que sé esto mismo vale ahí va llegando biomasa tanto de la hierba como de como de la madera aquí se va a producir y ya tenemos biomasa non-stop bueno no-stop siempre y cuando yo farmé con la motosiata pero bueno me pego un viejecito de motosiata ¿me entiendes? le meto biomasa y eso ahí va almacenando biomasa y aquí ya tenemos biomasa para me explico y lo que yo estaba diciendo era si podría yo hacer que de aquí saliese la biomasa y suministrarse ahí pero creo que no por lo menos por ahora porque esto lo tengo que meter yo a mano vale entonces a lo mejor más adelante nos saca un tipo de biomasa automático en el cual pues yo puedo sacar de aquí la biomasa y que automáticamente la meta ahí dentro tanto ahí como en todos lados seguramente si se puede hacer vale que sea automático automático del todo de momento vamos a dejarlo aquí vale vamos a dejarlo aquí a producir biomasa y lo que sí que voy a hacer yo ahora es con esa biomasa que se está generando irme ya a suministrar la parte de del cobre que no tengo puesto biomasa bien conforme se vaya almacenando más biomasa de la buena pues ya poco a poco no nos van a faltar recursos fijarse que aquí metemos ya hace un buen rato ojo pues mira casi 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 pues ahí metemos 22 y esto tiene que estar ya puntito le quedan 13 a este vale vale pues nada pues aprovechamos aprovechamos ese viaje y vamos a colocárselo al del cobre que está hace rato que no pasó allí seguro que ya no está ni produciendo ahí tenemos biomasa a ver cuánto queda ahí puse hace también aquí puse también hace un buen rato biomasa de la buena y ahí todavía quedan 5 creo que nos da tiempo a ir al otro lado volver y no se ha gastado esa dura bastante y aquí ya tenemos 24 la vamos a colocar al del cobre veis y esto aquí va produciendo a ver cuánto tenemos aquí tenemos todavía en dos talegadas bueno esto tenemos aquí biomasa para rato biomasa para rato los chavales con lo cual la electricidad cada vez parece ser menos problema vale aquí vendremos colocaremos más ahí tenemos se supone que otro realmente no está allí el del cobre eso está está pelado veis que está rojo de verdad como le metemos ya le vamos a meter stacks de lo máximo que podamos conforme conforme vayamos almacenando y ya no nos va a faltar los recursos más básicos tío veis aquí metemos ahora mismo esto y esto ya vuela no sé cuánto rato pero ya esto vuela para un buen rato vale sin atención ninguna bien ahora sí que ya podríamos marcar el siguiente hito de esto nos olvidamos ya volvemos cuando esto ya cuando nos falta algún material por lo que sea ahora estamos almacenando allí tornillos cables y que más que pasa vale que es lento que es que produce lento hay concreto aquí tenemos mirar todo lo que tengo aquí ya almacenado vale vamos a pillar el siguiente hito vale con esto hemos desbloqueado se supone vale la excavadora la transportadora vertical ¿esto que es? con esta mejora podrás ver la eficiencia de cada edificio y eso como se ve es esto ¿no? la eficiencia es el por ciento entiendo y esto 100% vale vale la eficiencia 100% eso no para vale bien vamos a poner el siguiente hito este nos da la torre vigía que yo quiero la torre vigía para el siguiente capítulo así que lo vamos a hacer lo vamos a hacer maipanas dice completa la fase del ascensor espacial y eso que habría que hacer ¿es esto la fase de ascensor espacial o qué? poste ampliable pistola de mejora de pistola de construcción cartucho de color y que es lo de la lo de la ensambladora fabrica una pieza a partir de dos piezas bueno bueno se viene elío ¿eh? ¿qué se refiere con la mejora espacial tío? tiene que ver si era esto ¿no? vamos a seleccionarlos y te voy a intentar mejorar las cositas estas a ver si nos deja vale en concreto tenemos nos faltan placas aquí tenemos un pequeño dilema ¿de qué manera podemos hacer placas y que se almacenen? esto es cobre aquí nada aquí ¿no? ya pero es que si aquí se va a joder esto aquí se va a joder el invento en el momento que metamos placas yo creo bueno ¿no? podemos meter aquí tubos vamos a ver esta vaina esta vaina es la que me vuelve loco ¿cómo se limpia la... ¿cómo se limpia la... ¿cómo se limpia esto tío? ¿cómo se limpia lo que hay dentro tío? esto todavía no lo han arreglado loco lingote hierro vale ¿cómo quitamos las placas estas tío? sí ¿no? no hay otra ¿y por qué salen las placas primero? si pongo yo esto aquí ¿sale primero esto o cómo va? ¿entendéis? si ¿no? un poquito esto es un poquito complejo ¿eh? esto si alguien sabe cómo hacerlo porque en el momento que salen de aquí cosas que no corresponden vamos a soltar esto y aquí ponemos ahora otra receta y ponemos aquí tornillo ¿vale? que era lo que estaba a ver lo que os quiero decir un poco un poco F si ahora aquí van a guardar vale vale saca primero si yo pongo las placas a la izquierda vale vale primero sale lo de la derecha bueno tiene sentido vale vale así sí lo podemos evitar sin descuidarnos pero sí lo podemos evitar vale tenemos las placas son 100 placas las que nos pide y concreto nos pide 100 de concreto tenemos ¿no? sí de concreto tenemos tubos también no tubos no bueno sí si llegamos de ahí sí sí tubos tenemos de sobre aquí vale tubos tenemos placas 14 bueno sí yo creo que sí vamos a colocar uno más aquí para que no se de hecho vamos a parar la producción ¿cómo se para esto? aquí eso es que vaya acumulando de material esto es vale ya lo pillo ya lo pillo más o menos un poquito y aquí alambre tenemos no porque se están fabricando sin parar los cables bien vale vamos a esperar que se produzcan esas placas que nos faltan vale ya tenemos los materiales de hecho voy a poner aquello ya normal para que no se me olvide voy a poner aquí ya aquí voy a poner a fabricar a fabricar tubos vale estas placas las quitamos y ahora empezará a llegar tubos ¿no? efectivamente vale ya metemos los tubitos esto lo ponemos a andar eso es y hacemos la mejora la mejora del hito easy peasy lemon squeezy 200 de concreto 100 placas 100 tubos construcción de bloqueado hito alcanzado de bloqueado a varias estructuras que forman la infraestructura básica de tu construcción y te darán una nueva persistida de proyecto de construirla se ayudará a una organización de distribución más avanzada de tu fábrica y se supone que ya podemos construir paredes cimientos vale esto lo que acabamos de desbloquear ahora mismo y también la torrecita vigía la vamos a construir aquí mismo que la veamos eso es y como se sube ah por aquí ya tenemos nuestra torcilla vigía chavales nuestra torre vigía donde vemos nuestra bueno esto ya parece una fábrica eso no están dando porque y me mato aquí no me mato la gravedad me salvo ah pues si si me hace daño porque aquello no funciona se queda sin energía brother a ver cuánto ha producido esto todavía están dando con lo cual no se aparece mucho o sea cuánto tenemos aquí de biomasa bueno ya ves volando volando vamos a meter aquí biomasa vamos a meter aquí esta no vamos a meter biomasa de la buena 200 de esto de locos aquí metemos esto de locos bien aquí vamos a meter 132 porque no bien ahí va a llegar el concreto eso va a seguir fabricando va a seguir fabricando biomasa se supone efectivamente ahí va llegando biomasa 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 ya tenemos aquí otro veintitanto me lo llevo el ritmo no pare cuando veis una cinta de transportadora que no tiene materiales señores es que algo no va bien es así de sencillo y normalmente va a ser la energía vamos a colocar en la del cobre que creo o ya lo puse no me acuerdo si lo puse vale aquí falla algo aquí falla algo ya aquí se ha gastado esto de aquí el siguiente paso se va a rellenar esto vale vamos a meter aquí esto ahí todavía queda conforme acumulemos iremos rellenando ya son ya en los otros dos tenemos para un buen rato vale y allí va llegando material con lo cual no hay problema vale tenemos ahí la torre vigía que eso lo he puesto simplemente para echar un ojo el siguiente hito lo vamos a pillar ya hemos desbloqueado en este hito perdón en este hito de aquí hemos desbloqueado la torre vigía paredes básicas y tal que eso lo construimos posiblemente en el próximo capítulo a lo mejor planteamos ya una plataforma y tal para empezar a construir en ella este hito vamos a desbloquearlo el siguiente nos pide 300 de alambre 300 tornillos los tornillos los tenemos las placas no y los alambres tampoco pues quizás lo que vamos a hacer es esto vamos a parar la producción vamos a parar la producción aquí esto lo paramos no si aquí lo paramos este que producía no aquí no lo paramos en el siguiente lo paramos bueno de hecho no de hecho colocamos esto vale si lo que podemos colocar eso ahí y aquí metemos ya la placa receta lancha y lo que hacemos es evitar que la plancha quede primero vamos a poner esto aquí eso es y ahora lo que se meta irá atrás entiendo yo vamos a ver efectivamente y sigue saliendo esto maravilloso ya le estoy pidiendo el rollito a esto vale y ponemos este de aquí lo que venga irá detrás entonces primero sale esto bien y ahí vamos a acumular placas y aquí lo que voy a hacer es cuando esto lo vea quedando poquito pausaremos la producción mucho que ha pasado ya hornillos tenemos de momento de sobra vale y aquí que podemos fabricar que sea con planchas nada porque esto pide esto pide alambre esto tal y no hay nada que pida placas de momento de momento así que nada lo que vamos a hacer es colocar aquí la recetilla que estaba pero lo dejamos pausado vale bien ese bicho va a tomar los huevecitos los bichos eh vale esto está ya andando biomasa asciéndose por otro lado de momento vamos volando vale vamos a hacer lo propio aquí lo he vuelto a dejar andar porque he cogido los tubos de ahí los he puesto aquí con lo cual ya está y ahí queda un buen rato aquí sí que vamos a hacer una cosa vale vamos a pausar aquí la producción y que se acumulen los alambres vale ahí se van acumulando el alambre y aquí lo que voy a hacer es colocar biomasa en el otro lado de ahí para que siga llegando cobre vamos a colocar aquí biomasa hoy ya quedan 12 ¿sabes? y hace ya un mes que no vengo aquí bueno ahí ya tiene para un buen rato ahora sí que me olvido vámonos ahora para eh bueno hay una cosa que me intriga y es se podían mejorar si no recuerdo mal se podían mejorar cada instalación para que produzca más rápido pero no sé si lo tengo que hacer en cada instalación o por contra tengo que evolucionar algo vale entonces aquí no parece que pueda mejorar nada de esta zona así que de momento esto no tocamos nada aquí debería haber ya cobre 50 voy a fabricarlo yo un poquito a mano también para avanzar eso y hacemos el siguiente hito de investigación vale aquí no tenemos nada nuevo ¿no? vamos a estar todo desbloqueado y ya tenemos todos los materiales para poder hacer el siguiente hito ¿vale? que son 300 de alambre tenemos 300 tornillos de sobra y tenemos 100 placas que también nos sobra algo ¿vale? vamos al lío 300 y 100 campo de investigación el mapa se ha desbloqueado ahora si le damos la M ya vemos el mapa esto es nuevo ¿vale? no lo teníamos los jugadores y tal hierbas etc la máquina de análisis molecular conocida como MAM permitirá de la investigación y el desarrollo proporcionen nuevas tecnologías sujetos y edificios basados en muestras recolectadas en el campo su verso se hace aquí ¿no? faltan cuatro placas de estas hacerlo 1 2 3 4 vale vamos a hacer ese armita y a ver que es lo que desbloqueamos con ello escáner de objeto lo hacemos bien tenemos el escáner de objetos y aquí que podemos hacer nuevo y de momento nada nada nuevo vale este escáner ¿cómo se usa? ah ya tenemos dos ítems en las manos por cierto y de momento no puedo hacer nada ¿no? bueno vamos a ver qué es lo que hemos desbloqueado la cápsula vendrá ahora es esto lo que hemos desbloqueado no esto no hemos desbloqueado esto ¿no? vale no sé lo que es la máquina de análisis molecular eso lo tenemos que fabricar caja de almacenamiento personal con 25 ranuras vale a ver esto es ¿no? vale o sea lo teníamos ¿no? ¿qué no me deja construir aquí? esto es una añadida ¿no? vale esta es la que viene con la casa vale vale esto es para por si yo quiero construirlo en otro lado ¿no? no entiendo porque ahí no me deja hacerlo ¿me lo puedo llevar? no bueno pues ahí se queda y ¿qué más? ¿qué más? cimientos tenemos esto nuevo paredes esto es nuevo lo hemos visto antes logística cinta esto también lo hemos visto electricidad esto también lo hemos visto esto también lo hemos visto especial esto es lo nuevo ¿no? ah y el ascensor espacial aquí estaba tíos aquí estaba el ascensor espacial vale eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo ¿vale? en el próximo capítulo haremos esto que forma parte de la misión es importante poderlo hacer para desbloquear lo siguiente y necesitamos un montón de materiales 250 placas ojito 400 tubos ojito y 1500 de alambre locos esa será en el próximo vídeo y nada aquí os dejo espero que os haya gustado el vídeo dejarte un comentario y bueno a ver si avanzamos con esta serie y hacemos cosas tremendas hasta el siguiente vídeo chao y y Gracias.